Celebrar la vida Vamos a empezar el día Con optimismo y alegría Vamos chapines Vamos trabajadores Arriba Guatemala, arriba triunfadores Viva la mañana Ven a celebrar la vida Viva la mañana Y aquí empieza el nuevo día Viva la mañana Sí señores Ya ocasionamos aquí problema de audio No importa, no importa que lo ocasionemos No importa que de repente usted le grite un poquito en el oído a alguien más ¿Les parece si lo decimos juntos? Bueno, una, dos, tres ¡Es el viernes! Llegó el viernes Con él el ritmo, con él el musicón Y con él la energía ¿Por qué? Porque ya hemos terminado la semana Lo hemos hecho muy bien Hemos sido muy responsables Hemos venido a este lugar maravilloso A Metro Norte Que nos ha recibido con los brazos abiertos Perdonen que esté agitada Pero es que me pongo a hacer ejercicios Para no congelar Vamos a enseñarles la técnica de Vero Para quitarse el frío Por favor, Vero Bien, Vero, bien, Vero ¿Cómo es así? Así no me da frío Pero cuando me toca hablar Ya no aguanto Así que háganlo ustedes Porque parece que quisiera hacer otra cosa Lorraine Lorraine no ha salido del gimnasio aún Squats también Así que viene semana santa Yo me froto mis manitas mucha Sí, es que hay frío O también puede ser calor Lorraine, ¿me puede explicar Qué está pasando con el clima? ¿Por qué no se siente la semana santa todavía? Alguien nos está mintiendo Sí Te los juro que no es mi culpa Lorraine, es que todos los días Te exigimos una explicación Hay un frente frío Que se encuentra ubicado en México Que ya está Yo pensé que aquí en Metro Norte E incluso el clima en Estados Unidos También nos está afectando Claro, las tormentas en Nueva York Todo eso Oh, eso es por eso Eso es por eso La temperatura sigue bajando Es frío gringo Si ustedes creen que aquí tenemos frío En Quetzaltenado y en Totonicapán Están a los 4 grados Ay, no me digas eso Yo hoy voy a Shela Ay, qué rico Llévese tu chupa de nieve, por favor Mis botas de nieve, mi abrigo Todo Pero a mí me gusta mucho más el frío Entonces Lorraine, ese es el área del país Con la temperatura más baja Totonicapán, 4 grados Totonicapán, Quiché, Quetzaltenango Guatemala En el altiplano Hoy vamos a estar hasta 9 grados centígrados en la noche Y el resto del fin de semana La próxima semana ya se espera un cambio en las temperaturas Pero solo para que lo tomen en cuenta Como les dije ayer No sé si creerte No sé si creerte Salgan, créeme Yo sí le creo Lo dice muy segura Yo sí le creo Salgan con ropa que se pueda quitar y poner Porque en el transcurso Así como siempre Como siempre Mira, la ropa que no se puede quitar y poner La que no se puede quitar En especial porque hoy es viernes Cualquier cosa puede pasar Ahora, por ejemplo Ay, te queremos A mediodía, para ver calor Sí, sí, te entendí No, la verdad es que te entendí No, eso lo voy a enseñar Ella quería quitarse Ya lo que quiero es quitarse la ropa ¡Ajá! ¡Ajá! Hoy es viernes y todo puede suceder Bueno, ya se siente el viernes acá Esta es la energía Usted que nos está viendo en casita Véngase porque tenemos mucho por compartir Nos queda, híjole, prácticamente dos horas Para poder pasarla bien Tenemos mucho contenido Tenemos música Tenemos sorpresas acá en Metro Norte, ¿sí? La vamos a pasar muy bien Así que aquí le damos unos avances Para que usted se pique con nosotros Y no le den ganas de salir de casa Píquese Y hoy en Véleme Revista Bueno, obviamente tomó todos los viernes Viernes de alegría, viernes de felicidad Y es viernes de cumpleañeros ¿Quién será el ganador? Muy pendientes Vamos a conocer muchísimo más De este hermoso lugar Que nos ha acogido durante toda la semana Más de Metro Norte Y más de Metro Proyecto Y saben qué Para los más pequeños de casa Nos acompaña nada más y nada menos Que Nancy, la chiquirrina Que además tiene muchas sorpresas Para Metro Proyecto Dicen por ahí que anda de gira En todos estos lugares del país Para todos los chiquitos Y en la música que es infaltable Acá en Véleme Revista Nos acompaña Ricky Lorenz Y su bacharengue Bacharengue para este viernes, hombre A ver, obviamente O sea, el nombre me suena Que es bachata y merengue Una mezcla entre bachata y merengue Y merengue Ahí vamos a aprender ¿Cómo sería para ti, Julio, el bacharengue? No, rico El bacharengue Un baile bacharengue A ver, regresemos acá Regresen para acá A mí se me ocurre algo Para el bacharengue A ver, ¿cómo es la bachata? El bachata se baila Un, dos, tres, apretadito Un, dos, tres, apretadito El apretadito es la clave Cuidado, Julio Y el bacharengue No, el bacharengue Ha de ser como más rápido Pero el merengue es Eso, el merengue Eso es merengue Muy mal bailando Ahora, el bachata merengue Puede ser, puede ser ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Eso es bachamerengue Bacharengue Bacharengue ¿Saben quién baila genial? Bacharengue es lo de las carreteras Pero es una bailarina Una ávida bailarina Que viene con una escolta impresionante Una escolta Nuestra querida Ana Meli Javiercito Que la acompaña Venga Javiercito Venga Javiercito Meli A ver A ver Para usted ¿Cuál sería la bacharengue? Si uno no puede ir a Miami Miami venga Miami 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 pero así de los 80 Javiercito ¿Cómo se baila la bacharengue? Bacharengue Por favor A ver A ver Yo te sostengo el micro Eso 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 Meli Gracias Gracias Bueno A ver Cambiando ahora Miren que rico esta combinación En este caso yo les puse solo manzanas Pero vamos a hacer una combinación de queso crema Con el jarabe de maple de Ana Meli Qué rico Esto lo podemos utilizar para panquecitos En este caso yo lo puse así con manzana Así que esto puede ser un aperitivo para mandar a colegio También a los niñitos ¿Y dónde se consiguen las manzanas así de hola color? Están extraterrestres En este caso yo les puse pues manzanita verde y roja Un poquito de dulce de leche Nuez de pecana Trocitos de chocolate Y esta mezcla por supuesto del jarabe de maple de Ana Meli Con queso crema Le da un toquecito espectacular Gracias Meli Aquí lo dejamos Vamos a ir Yo te lo dejo para que vamos a ir Gracias Meli A ver Vas a bailar Sí me voy a ir bailando Javiercito Bailando Bailando Bachelet ¿Has visto a Meli bailar? ¿Has visto a Meli bailar? ¿Has visto a Meli bailar? ¿Has visto a Meli hace belly dance? ¿Ah sí? Baile árabe La doña de la pista Eso bien Muchas tenemos que agradecer a todas las personas Que se han dado cita aquí con nosotros en Metro Norte Yo tengo un agradecimiento muy especial A Carlos que se acercaba con nosotros el día de ayer Traía un detalle muy 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 especial No se me había pasado por alto Pero es que saben que en diciembre Cuando preguntamos que queríamos de regalo en Navidad Yo dije que quería las 10 temporadas de Friends Pues ayer vino con una cajita Y una pues una tenía una moñita y una tarjeta Y decía no sé si ya te lo dieron Pero me descargó todas las temporadas de Friends En español y en inglés Así que muchísimas gracias Carlos De verdad que lindo detalle Como se recordaba además Y hablando de detalles igual también No solo la gente que viene aquí a pasar con nosotros Sino que también los amigos de las tiendas Yo recibí un detallazo de una tienda por allá De verdad muy rico Bueno y donde me dejan a Doña Almita Que nos trajo hoy A Tolia 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 Muchas gracias Gracias doña Almita Gracias De hecho hoy conocemos a Almita Que es una de las ganadoras Que justamente por participar en la página de Facebook De Metro Norte Se ha ganado un premio que ya lo conoceremos Me gusta que tengan buena memoria chicos Y me parece que ustedes por acá estuvieron jugando algo interesante En torno al juego de memoria Las cosas lindas que se tienen acá en Metro Norte ¿Cierto? La podemos pasar muy bien Y volver a ser niños jugando memoria Vamos a verlo Acabamos de salir de viva a la mañana Ya entregamos el programa Pero queríamos todavía seguir aquí en Metro Norte Y nos encontramos un juego que está muy bueno Y es de las tantas actividades que hay en el verano en Metro Norte Y es entonces el Safari Verano Vengan porque está muy bueno Y es una especie de memoria De hecho Crista va a ser nuestro participante número uno Yo quiero ser la primera Yo el último para ver cómo les va y las gano a todos Para ver todas A ver qué pasa Luego está el otro equipo aquí Lo que pasa es que la memoria de Pedro no es muy buena Entonces se va a quedar el de último para ver dónde están todas las piezas Yo propongo equipos Lorraine y yo tenemos buena memoria y no nos dan miedo Yo había hecho lo mismo pero yo ya me puse aquí el sombrero igual que Brian ¿Qué tal Brian? ¿Cómo estás? Mira yo voy a ser aquí tu ayudante No se preocupen que hoy tenemos premios de consolación para todos Contanos cómo está la cosa, cómo es la memoria Fíjate que la dinámica está Es un juego de memoria Safari Hoy nosotros nos vestimos de Safari acá en el Centro Comercial Metro Norte Tenemos que buscar lo que son animalitos Tenemos girafas, elefantes, dinosaurios, cebras, exacto Entonces hay que buscar las parejas para poderse ganar lo que es un premio Tenemos dos oportunidades Primera oportunidad, no llegan a ganar Tienen la segunda oportunidad para poder participar Si no llegan a ganar la segunda Entonces sí, lastimosamente ya no gana Bueno, entonces iniciamos Si quieren, pueden pasarse para allá Y es lo que mi chica está aquí conmigo Bueno, te comento Sí, puedes escoger Escoger la primera que tú quieras Media vez Logres aceptar la pareja Ganas Vamos con una segunda oportunidad Vamos Yo tengo que decir que no hice trampa Que me alejé justamente para no ver cuáles eran las que levantaba Krista Sí, muy bueno Vamos Julio Pues vamos levantando a la primera Vamos, que se ponga el sombrero Bien, pues ya a Krista ya había salido el rinoceronte Tú ya más o menos vistes dónde están las parejas Me imagino que sí porque no te moviste de ahí Sí Es el de la suerte, el sombrero Sí Bueno, ahí va Bueno, Pedrito, me imagino que sí ya vistes más o menos por dónde es donde se encuentran las parejas No te moviste en ningún momento de ahí No, para nada Pero se me confunden los animales, ¿verdad? No, muchachas, hicieron trampa No Vamos con el rinoceronte ¿Cuál era este, verdad? ¡Wow! Gracias, gracias Gracias, público Quiero agradecer a todo el público de Metronorte Que siempre fue muy fiel conmigo Gracias, Julio Julio, 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 Julio Vamos Julio ¿Qué hace Pedro viendo la memoria? Porque había revancha, pero había visto Yo les voy a decir algo Si hay alguien tramposo en el equipo de hoy a la mañana Es Pedro Es Brian Brian, ¿cuál es mi premio? Venite acá conmigo, acompáñanos Tenemos lo que son muñecos de peluches safari Y no sé qué te quieres llevar O también tenemos como son los de Metronorte La verdad me gustan todos Los pachones de Metronorte me servirían muchísimo Todo, todo, todo Pero quiero escoger a un leoncito Miren qué bonito Ahí está Vamos a escoger un mono Y eso es bonito Bueno, pero Pero vamos a seguir jugando Porque así pueden ganar el premio Bueno, la pasamos súper bien Creo que somos muy buenos en la memoria Especialmente los hombres Porque las mujeres hicieron trampa En fin, ¿verdad? No, no son mentiras Pero tiene tan mala memoria Que se le olvidó que no es memoria Pero me llevé mi premio Igual, a ver, todos ahí Pachón de Metronorte Leoncito Aquí me llevo todos los animales Cristo lleva el monito Y Brian, ¿cómo nos portamos? Pues, un poquito de trampas Pero todos se llevaron premios Estuvo alegre Sí, estuvo alegre Eso fue lo bueno que todos ganaron Bueno, contanos entonces ¿Cómo podemos encontrar el verano de safari? ¿Cómo podemos jugar para traer a la familia? Y toda la cosa Te comento Estamos haciéndole la cordial invitación A toda la familia A todas las familias Que nos visitan acá en el centro comercial Para que se vengan con nosotros En la compra de cualquiera De nuestros kioscos o locales De acá en el centro comercial Pueden venir mostrarnos su factura Para que puedan participar Traer a sus niños Para que ganen premios Ya que el mes de Ahorita de marzo Viene cargado de premios Para todas las familias Que quieran visitarnos Acá en el centro comercial Premios y de actividades Y de mucha diversión Aquí en el centro comercial Metronorte Así que yo diría que Yo quiero otro premio Y me gustaría pues Otra vueltita más a memoria Solo pues para ver ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo tú sabes? Me parece ¿La revancha? ¿La revancha? Bueno, ahí va Ahí les contamos ¿Cómo nos va? Así de feliz se la pasan Aquí en Metronorte Todos los visitantes Todas las personas Y no solamente en Metronorte En todos los proyectos Que se tienen En torno a estos centros comerciales Sabemos que bueno Esta gran familia Que está conformada Por siete centros comerciales Que están funcionando Muchos otros Que están en construcción Con proyectos nuevos De aquí en Metronorte Y así es Toda la semana Han estado aquí con nosotros Compartiendo Pues súper agradecidos Sobre todo por nuestro público Que son tan nacidos Al centro comercial Gracias a Dios Y que traerlos a ustedes Aquí que tengan la experiencia De vivir de conocerlos Ha sido una experiencia Muy linda Y encantados De tenerlos por acá Con nosotros Muchas gracias Nos han consentido Ustedes no tienen idea Desde tempranito Con cafecito Cuidándonos muy bien Nos hemos sentido Como en casa Se nos pasó la semana Rapidísimo Y es por la cantidad De actividades Que ustedes tienen para hacer Y me encantaría Que hablaramos de eso José Porque siempre No solamente en Metronorte En cada uno de los Centros comerciales Que tienen ustedes En Metroproyectos Bueno tienen diferentes actividades Siempre tendencias Cosas para que la gente Se la pase bien Además de encontrar Lo mejor En opciones para comprar Cuéntanos de las actividades Que ustedes tienen programadas Bueno si así es Pero pues Parte de nuestras funciones Como mercadeo Es pues generar Todas estas actividades Fin de semana Tras fin de semana Pues todo el mes Y todo el año Tenemos actividades Para todos nuestros visitantes Y pues nos enfocamos Mucho también En las promociones Y en las temporalidades Del año Trabajamos para nuestros Visitantes promociones Por ejemplo De Bono 14 Que viene ya Dentro de un par de meses Tenemos la promoción De Navidad Siempre Nunca puede faltar Que es para poder Pues devolverle A nuestros clientes Esa fidelidad Que tenemos En todos nuestros Centros comerciales Y pues Irlos premiando Y agradecerles Su fidelidad Bueno Ylenda No podemos dejar de mencionar Que desde el año 95 Cuando Metronorte Abría sus puertas Se consolida En la mente De los guatemaltecos No solamente Los de la ciudad capital Todas las personas Que vienen de oriente Es como el primer lugar Al que pasamos Cuando vamos a viajar A ese lugar Siempre yo recuerdo Muy bien Que pasábamos Desayunando acá Preparándonos Para irnos De viaje ¿Cuáles son esas actividades Que ya los guatemaltecos Tenemos en mente Y que son tan características De este centro comercial? Sí, pero Pues es algo muy importante Como tú dices Nosotros nos enfocamos Y todas nuestras actividades Van hacia la familia En una actividad Muy importante Que llevamos a cabo Es el show de bandas Cabe mencionar Que fuimos El primer centro comercial En llevar a cabo Esta actividad Y ya por la trayectoria Que tenemos De más de 20 años Ya nos hemos vuelto Un show Pues regional El año pasado Tuvimos la experiencia De tener aquí Una banda de Petén Entonces fue algo Qué alegre Lindo tenerlos a ellos Por acá Desde las 5 de la mañana Y acá con nosotros Preparado con todos Los chicos Que vienen a exhibirse A este show Tan importante Y esto también Lo llevamos a cabo En los demás Centros comerciales Para Navidad Que es una temporada Tan linda Y como tú dices Que toda la familia Se junta Que vienen acá Entonces llevamos a cabo El show de luces Pues ya es el Ya lo hemos hecho En repetidas ocasiones Acá en Metro Norte Pero es bien importante Que acá en Metro Norte Pues se hace un final Un piro musical Es un show impresionante Pues son las luces Al unísono De la música Es algo que traemos A esta región Se llena muchísimo Y ya el año pasado Fue el primero en Mazate ¿Verdad José? Sí, este año vamos Por el segundo año De piro musical en Mazate Y ya vamos a platicar Porque sabemos Que se tienen muchísimas Actividades Pero se viene el verano El verano Y yo quiero saber De qué se trata Porque aunque estamos Con frío en la mañana Ya al mediodía Se siente ese calorcito Característico Del verano De la Semana Santa ¿Qué podemos esperar ¿Qué podemos esperar de Metro Norte Para este verano? Sí, es importante Darle la bienvenida Que tú dices Ese colorcito Que se siente que se siente Con él Pues ya pueden adquirir Sus entradas Venir acá al centro comercial ¿Verdad? Importante Bueno, eso acá en Guatemala Pero qué es lo que pasa Con el resto de centros comerciales Del interior del país ¿Qué promociones tienen Para el verano? Porque nos ven muchísimo En los diferentes departamentos De Guatemala Así es, así es, Vero Pues tenemos una sorpresa Muy especial Vamos a llevarle A los más importantes De los visitantes Que son los pequeños Para los niños Tenemos una gira Súper especial Ahorita este verano Con Nancy De verdad La vamos a estar teniendo En nuestros tres centros Comerciales departamentales Más grandes Que es Metroplaza Gutiapa Allá este domingo Los esperamos a todos Para que lleguen ahí La entrada es gratuita El parqueo también Recuerden Entonces Eso es maravilloso Estaremos también En Mazatenango El próximo sábado Y dentro de dos semanas En Mundo Maya En Petén Pero ¿saben qué? Tenemos sorpresas Señoras y señores Porque sí Efectivamente Nuestra querida Nancy Nuestra chiquirrina Consentida Anda de gira Pero está aquí En Metro Norte Hoy la recibimos ¡Qué alegría, Nancy! Bienvenida Porque sabemos Que hay muchos chiquirrines Por acá también Que quieren compartir Siéntate, Nancy Qué alegre ¿Cómo te está yendo? Sabemos que andas De departamento en departamento Compartiendo con la familia De Metro Proyectos ¿Cómo estás? Ya saben que yo feliz Porque pues amo a Guatemala Y soy representante así De Guatemala total Sí, yo sé Y ver la alegría De todos los niños Que además ya nos están esperando Y nos escriben Y están ansiosos Y preparando sus carteles Y ya ¡Qué alegre! Pues compartiendo esta noticia Con su familia Súper contentos De que empieza esta gira de verano Gracias a Metro Proyectos Sí, este domingo Vamos a poner a bailar A toda la familia Porque esto no es para los chicos Es para toda la familia Es que eso es lo importante Poder compartir y vivir Esta Semana Santa en familia ¿Y dónde vas a estar? Vamos a hablar de algunas fechas Sí, 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 claro Bueno, les voy a contar Para que apunten este domingo Pues ya toda la gente De Jutiapa se prepara Vamos a estar ahí A las 4 de la tarde Con este show Como les digo Pueden llevar a los abuelitos Díganle a los primos A todos para que lleguen a participar Porque son canciones Son juegos Dinámicas Concursos Así como una hora y media Y luego nos vamos a quedar ahí Tomando unos fotos Y algunos autógrafos Porque nos han pedido eso también Así que vamos a estar En Metro Plaza Jutiapa A las 4 de la tarde Pero es importante Que sepan que Desde las 3 de la tarde Van a haber actividades Para toda la familia Y luego a las 4 del show Así que toda una tarde De diversión Pero y en tus redes sociales Y en las redes de Metroproyecto Nos vamos a encontrar Bueno, con toda la información ¿Cierto? Así es Y luego El siguiente fin de semana Vamos a estar el sábado En Plaza Américas En Mazate Tengo muchísimas ganas También de estar por ahí Porque nos han recibido siempre Que vamos con mucha alegría La gente de Mazate Y después Lo máximo Porque nos vamos Hasta el otro lado Hasta Petey Para Metro Plaza Mundo Maya Donde vamos a estar El domingo 9 de abril ¡Qué alegre! Bueno, una gira completa Por todos los departamentos No se la pueden perder Nancy Ustedes saben Este show Es admiradísima No solamente por todos Los chiquirrines en Guatemala Sino a nivel internacional Así que más que felices De poder tenerte hoy acá Y de que puedas llegar A diferentes departamentos Gracias a Metroproyecto Así es Gracias Vera Gracias Nancy No, a ustedes Muchas gracias Nancy Y bueno, gracias Gracias y prepárense Porque a ustedes También los quiero ver Ahí bailando Ah, me parece Me parece Vamos a estar ahí bailando Y haciendo muchas cosas Con todos ustedes Muchísimas gracias Gracias a la familia De Metroproyectos Y Nancy Que es de la familia De Guatevisión Y de Metroproyectos Ya está En los dos bandos ¿Por qué no decirlo De esa manera? Ya lo saben Entonces buenas noticias Para todo el interior De la república Gracias a la familia De Metroproyectos Y saben qué Tenemos que compartir Con ustedes también Diferentes ideas Para poder Bueno, tener Siempre ese ingreso extra Bien cuidadito Para que le abunde Con nuestra compañera Mónica Omar Buenos días En estos tiempos En que sigue imparable El incremento De precios De los alimentos Las gasolinas La luz Y la canasta básica Nos queda Por encima De nuestros salarios ¿Qué les parece Unos trucos Para guardar dinero Mes a mes? Oigan Para que te abunde Se los damos Uno Ponte un objetivo Concreto Y no muy lejano Es difícil ahorrar Porque sí Así que sí Hay que ponerse Una meta Por ejemplo Para un viaje De ahorro Que vienen En el descanso Corto Podría ser un viaje En esto preciso En movimiento Te ayudará a hacerlo Dos De vez en cuando Alimenta la culpa Los estudios Muestran que una tercera Parte de las personas No revisan El estado de su cuenta Cada mes Piensan que es mejor No saber No para ahorrar dinero Sino disgustos Sin embargo La vigilancia Del estado De tus finanzas No solo te protege Del fraude Sino que te hace Ser consciente De tus gastos La culpa Viene muy bien Para convertirse En un ahorrador Tres Automatiza el dinero Si no estás Acostumbrado A ahorrar Te será difícil Empezar a hacerlo Pero si ese dinero Ya alguien Lo saca Antes de tu cuenta Y no lo ves Acabarás acostumbrándote A vivir sin él Puede ser un plan De ahorro Que te ofrecen En los bancos O con la ayuda De un familiar Cuatro Visualiza el futuro Uno de los grandes problemas De los no ahorradores Es que les resulta difícil Conectar sus aspiraciones Futuras Con el presente Sin embargo Hay que interconectar Ambas realidades Imaginar Cómo te gustaría Vivir dentro de 30 años Y cuánto dinero Crees que podrías necesitar Cinco Ignorar los ingresos extras Haz como que no existen Y como que no te han ingresado Ahorrar Según el profesor De la Universidad De Harvard Sendil Mulhatan Cuenta a la revista Time Que un aumento salarial Te hace entrar En una especie De shock De la abundancia Que se traduce En ganas De celebrar Y por último Adiós a los caprichos Comer Entrar a una tienda Sin objetivo Te libera de estrés Pero después Puedes ser mayor Una vez que te des cuenta Que gastaste Más de lo debido Recuerda enviarnos Sus dudas y sugerencias A través de las redes sociales Soy Mónica Ubanto Y estamos de vuelta Aquí en Viva la Mañana A ver, a ver Sí Exactamente 8 con 34 8 con 34 minutos Qué temprano es Todavía hay muchas cosas Que hacer Y usted por favor Tómese un tiempecito Para conocer una linda historia ¿Sabía usted que hace Bueno un par de días Lanzamos a través De la página de Metronorte Esta promoción En donde queríamos conocer Un poco las anécdotas De lo que Bueno cada uno De los visitantes Del Centro Comercial Metronorte Había tenido Se viven muchas cosas En familia Y específicamente Una historia Que nos encantó Y bueno Fue precisamente La de Alma Que de hecho Está acompañada Con una de las protagonistas De la historia Así que les presento A Alma y Alondra Alma y Alondra Sería Es que rima ¿Verdad? Va juntito ¿Cómo están? Muy buenos días Buenos días a todos Es un rato Momento aquí Estar con ustedes Como digo Nunca pensé Que iba a estar aquí La verdad En serio Aquí frente a las cámaras No se hacía usted Como ustedes Mira la verdad Es que es muy lindo Para nosotros En realidad Y les cuento A todos en casa Bueno Alma ha estado viniendo En estos días Aquí a Metronorte Nos visita Hoy se trajo a su hija Y teóricamente Le voy a decir la verdad El premio es Tenerla aquí Que usted nos cuente En vivo Que es lo que Cómo pasó su historia Y demás Pero le voy a decir algo El premio es para nosotros Porque tener la oportunidad De conocer a quienes Desde tempranito Prenden el televisor Y bueno Están ahí pendientes De toda la información Que se da Y todo el contenido Que manejamos Tanto en el noticiero Como en la revista Pues es para nosotros Uno de los mejores reconocimientos Así que gracias Por estar acá A ustedes Por compartir con nosotros ¿Verdad? Porque como le digo Nunca me imaginé Que iba a compartir Con todos ustedes Solo en la televisión ¿Verdad? Y es un grato Es para mí Grato conocerlos aquí Y los esperamos siempre por acá Que aquí vamos a estar Bueno Usted vive aquí cerquita De hecho Me contaba Que a veces aprovecha Se viene caminando Uno de sus 20 minutos Llega al centro comercial Sí Así es Y de hecho Hace unos cuantos años Usted tuvo una vivencia aquí Cuénteme ¿Qué pasó? Sí Este Lo que yo había dicho Era de que Hace como 8 años Como en el 2008 Este Vine aquí con mis nenas Solo que ella Era más pequeña ¿Verdad? Era más pequeña Porque Está bien pequeña Nada más tiene 18 No van a andar pidiendo El número de teléfono Ahí en la casa Y con mi otra nena Que ahorita está estudiando ¿Verdad? Y entonces Económicamente No estábamos bien Pero yo le dije Vamos a comernos Un helado Allá a Metro Norte Le dije Vaya Me dijeron Y de casualidad Que estaban dando Una obra De La Bella y la Bestia Y ellas querían Ir al teatro Pero como yo No estaba bien Claro Miren casualidad Aquí lo estaban dando Ya desde antes Ustedes querían Ir a ver la obra De teatro Exactamente Y no habían podido Exacto Por lo del dinero Entonces Claro Claro Tenía un costo No habían podido ir Ajá Y finalmente Un día casualmente Vinieron Y aquí la pudieron ver Pues sí Hasta premio Le dieron a mis nenas Le dieron Su DVD Y le regalaron Sus libros Para pintar Ellas contentas Y yo también ¿Verdad? Porque Gracias a Dios Estaban ellos Y como Metronorte Como dice Aquí hay de todo Qué bueno Mira la verdad Es que qué linda historia De verdad que siempre El Centro Comercial Metronorte Hace eso Busca para cada uno De sus visitantes Darles ese momento especial Que les cambie el día Almacenes Japón Tiene también Una sorpresa Para ustedes Así que le pedimos Por favor A nuestro representante Almacenes Japón Que pase de este lado A ver ¿Cómo está? Buenos días Gracias Mucho gusto Mucho gusto Pues para Almacenes Japón Es un gusto Hacer la entrega A esta impresora Y gracias por participar En la promoción De Facebook A ustedes Muchas gracias Ahí está Mire un lindo premio Almacenes Japón Con el mayor surtido ¿Verdad? Claro Por supuesto Siempre con el mejor surtido Y los mejores precios Para nuestros clientes Los esperamos Acá en Metronorte Perfecto Muchísimas gracias Es un gusto Bueno ahí está Se la llevan a casa De una vez ya Para entregar los trabajos De los deberes Y todo Hacía falta Hacía falta Hacía falta Vamos a acercar un poco más El micro Porque si no La gente no se entera Hacía falta mucho Ay que bueno Bueno un saludito rápido Antes de que nos vayamos Para alguien en casa Algún pretendiente Por ahí Alondra o algo No sé No Un saludo a todos Y que sigan viniendo Aquí a Metronorte Y sigan viendo Guarante Vicente Perfecto Bueno Alondra Pues no Saludos a mi abuelita Que aquí también Nos vino a acompañar Ahí está la abuelita Sí Ahí está Hola abuelita Ahí está la abuelita Bueno se vino a la familia entera El papá bueno Está por allá trabajando también Exactamente Luego la otra hermana También está por allá Ahí está la abuelita Qué linda abuelita Con todo el público de aquí Que nos viene a visitar A Metronorte Muchísimas gracias La verdad que gusto Igual seguimos Porque el programa Sigue para muchísimo más Y también las buenas recomendaciones Tome muy en cuenta Que descargando cualquier aplicación De Tigo Por solamente 5 quetzales Ustedes la tendrán Ilimitada Durante todo el día Y a mi por eso Tigo me llega Y con esto nos vamos A un corte comercial Ya volvemos No se despeguen No se despeguen Y con esto nos vemos Guatemala, arriba